Masivo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo El limbo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor Su, su, suma Él no está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, del baile y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor Su, su, suma Súbela, bájala y ponle abajo, pasala, suèltala, pádrela y mueve todo lo que tienes aquí Si que chiquenlo así, que este party no tiene fin, hasta y vao brinca la casa Candela, cántala suela, sube esa tela, así que me paso que, suena la rumba buena que hay muchas nenas, mira la escena que Mano arriba, no la dejen a ver, seguí mandando la mano en el suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Y esto está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, su poder a mi lente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Y esto está como como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de pali y de frente Nos favorece el sol, juro que abro el calor No puedes darme